Esta semana Te irás por tu propia voluntad o quieres que yo te eche Esto va a estar en bomba Si hubiera querido, habrían acabado con todos ustedes en una noche Halis no está creyendo ni en hombre ni en sobrenombre Cuídate de acuerdo Al menos esta vez podrías escuchar lo que te digo La que se tendrá que cuidar será otra Tú me trajiste aquí, controla a tu esposa Nadie puede venir a amenazarme como si fuera una salvaje Porque se irán, pondrá orden en la casa Golden Boy, a las 8 por Telemetro Líderes de la Turcomanía